Después de romper esas fotos, quemar esas cartas Ya lo sigo esperando que vuelva sin amanecer Sin embargo no es bueno que un hombre esté solo en el mundo Los recuerdos son cargas pesadas que no dejan ver Pero siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Ya no quiero que le des patadas a mi pobre corazón Ya no quiero que le des patadas a mi pobre corazón A pesar de los años perdidos, intentos fallidos Yo le sigo buscando el sentido a mi soledad Me protejo de todos los males tentando al destino Y termino siendo el asesino de mi libertad Pero siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Ya no quiero que le des patadas a mi pobre corazón No, 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 no Ya no quiero que le des patadas a mi pobre corazón Tú sabes lo que hay Que no hay maná Mira lo poco que se hace, Paco Así que se hace Mira, Tony Síguelo, cachimbo, Junior Síguelo 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 ¡Sangro! ¡Mueras Olaño! Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Tú eres una chica traicionera Por eso no te quiero porque tú eres una cualquiera Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Tú siempre me decías que me querías Por eso yo sabía que eso era una mentira Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón ¡Vámonos conmigo, Junior! ¡Eh! ¡Se cayó! ¡A tu vida, mami! ¡Que yo sigo haciendo la mía! Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Tú eres una chica traicionera Por eso no te quiero Porque tú eres una cualquiera Siempre me equivoco en el amor ¡Bandolera! Y me dan patadas en el corazón Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Tú siempre me dices que me querías Pero yo no sabía que eso era una mentira Siempre me equivoco en el amor Y me dan patadas en el corazón Siempre me equivoco en el amor Ya no quiero que le des patadas a mi corazón Ya no quiero que le des patadas a mi corazón